Hola a todos y bienvenidos un día al canal Mirad como vamos, casi todos Como vamos A mi no me ha llegado el correo, la comunicación A mi no va a llegar la comunicación Y Olidia, suba a Olidia que no se le ve Yay, va como mamá, ¿verdad? Y si Y nos hemos puesto los pijamios que nos pusimos El año pasado y el año anterior, creo, ¿no? Sí, desde que nació Olidia, no sé si os acordáis Los compramos cuando nació Olidia y Olidia estaban en el hospital Y dije, yo los tengo que comprar porque yo tengo la ilusión de que lo compren Y además pensábamos Indirectamente pensábamos que Olidia quizá iba a llegar en Navidad a casa Pero Olidia no llegó en Navidad a casa ¡Alopadide! Llegó... Bueno, espérate, a ver si acaba y ya Olidia llegó a casa en Enero Pero nosotros indirectamente eso pensábamos Que iba a llegar a casa en Navidad Y entonces nos encantaron los pijamas Y dijimos, los vamos a comprar Y así cuando ella venga a casa Será Navidad y nos podemos vestir todos en Navidad Bueno, no llegó eso Pero bueno, no pasa nada porque se lo puso igual... No, 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 los pijamas no se los puso, ¿no? No, el tercero tres Se los puso el año pasado Que es este, exactamente este Y este año lo que hemos hecho para que le quepa ¿Qué es, Ricardo? Los pies ¿Cómo se dice Olidia? Le hemos cortado lo que es la parte del pie Porque le quedaba un poco apretado Y aparte de que le queda apretado Sobre todo Olidia ya anda Entonces no necesita algo en los pies No necesita Algo en los pies Y aparte también por las uñas Porque al final si tienes una cosa ahí apretada Si, encima muy apretada, no es que estaba suelta No, que te estaba tirando Pues al final le hace daño en las uñas Entonces hemos dicho, mira, ¿sabes qué? Tijerita Y listo Y literal lo acabamos de cortar Así que perfecto Pero entonces como tenemos el otro que compramos El otro pijama que compramos para Olidia De cero a tres meses Se lo vamos a poner a Marta El problema es que Marta está dormida Y Ricardo, por ejemplo, no ha cogido su pijama Porque está en nuestra habitación Y como Marta está dormida Pues tampoco le hemos cogido su pijama Y eso lo hemos puesto Se ha traído a la silla suya hasta aquí Para sentar por ese de pie Que eres más bonita Todo eso has hecho hoy Sí Y ahora publicidad Perfecto Y nada, entonces Vamos a empezar a poner el árbol de Navidad hoy Árbol Árbol Sí Sí, de Navidad A Marta Y con Marta, sí Yo creo que va a ser muy especial Marta Marta está durmiendo ahora Fasta Fasta Manta ¿Qué es Fasta? La manta Marta no necesita manta Hace calor Es que no me encanta Porque ella se pone a hablar Y obviamente alguna palabrilla sale Pero claro, puede salir en tres idiomas Y en su idioma Entonces es muy difícil entenderla Muchas veces yo la entiendo más Más de lo que espero Pero igualmente me cuesta Entonces Lo que estaba diciendo es Que esta Navidad va a ser muy especial Porque será la primera Navidad de Marta La Navidad que seguramente Olivia recuerde Bueno, no, no creo que recuerde No tiene dos años No creo que lo recuerde No Puede ser muy difícil Yo creo que Pero es probable Si no La primera Navidad puede interactuar Sí, que puede interactuar Que está más activa Porque además, es verdad El año pasado Olivia no andaba Entonces este año sí Será más activa Y veremos a ver el árbol Pero bueno Vamos a dejar estos líos Espera Sí Sí, vale Ahora hace otra señal Que hace espera Más así Y entonces Significa que tenemos que esperar Y va a coger una cosa Y eso Entonces vamos a empezar A preparar A coger las cosas de 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 Las cajas De Navidad Del Garaje Y vamos a empezar A decorar La casa De Navidad Ricardo parece que ¿Dónde va la nieve? ¿A dónde va Ricardo? En chancla ¿A dónde va? Al garaje Al garaje A coger ¿Qué tienes que coger? Recuérdamelo La parte de abajo del árbol Ok, lo que decora Hacemos La decoración El árbol Y la caja de Navidad Ok Y luego aparte Pero bueno Eso si no voy yo Hay una caja Donde están Las dos cosas Que hemos comprado El 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 Que es como un árbol verde El Twinsol No sé cómo se llama eso Ah, sí, 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 sí Eso Pero está en una caja No sé dónde exactamente Qué caja Bueno Chao Chao Mientras Estás pequeñina y yo Claro Nos quedamos aquí Porque yo iba a salir Con Olivia Pero parece que Hace bastante fresco Que no hemos salido el día A 3 grados 3 grados Así que Nosotros nos quedamos aquí Y esperamos a que venga El señor Ricardo Por cierto Estoy viéndome el pelo Mirad el color de Olivia Mirad el color mío Me veo el pelo súper negro hoy El pelo de mamá ¿Verdad? Uy, qué guapa Papá Guau Mamá ha quedado preciosa Olía que está cada vez Con el pelo más rubito Y Marta también Aunque parezcan que no Quizás Pero Marta también tiene El pelo mucho más rubito Que a mí me encanta Que sean las dos rubitas Y Pero yo me lo veo más negro No me gusta Por eso me teñía antes Porque al final Me queda O sea, me teño un color más clarito Que me queda mejor Tan oscuro No sé Me veo muy oscura Ahora Bueno Olivia está aquí Con las luces De Navidad No sabemos Si la está enreando más O la está intentando abrir ¿Eh? Pero ya La luz No, de ahí no va Olivia Cariño No Pero Está entretenida Que es lo más importante Y yo creo que eso Tiene un tiempo De entretenimiento Porque hasta que consiga Deshacerlo Así que nada Ya tenemos Medio Arbolito De Navidad Que para este año Lo dejaremos así Pero seguramente El año que viene Lo compraremos más grande Aunque eso dijimos El año pasado Y tenemos el mismo Pero bueno La bola La bola Una bola Para Marta Hay que quitarla De la caja Y toda la decoración Que guay Que guay Queríamos hacerlo Así más o menos Cuanto antes Wow Uy está frío Claro porque El grado Se hace frío Y nada Que eso Que queríamos hacerlo Cuanto antes No es súper pronto Pero bueno Queríamos poner ya El árbol también Porque cuando vamos A tiendas Decimos Nos falta algo Nos falta algo Y sabemos que seguramente Nos falta algo De decoración Pero no hemos querido Comprar nada O ya no solo Decoración Simplemente también Oye que sea A lo mejor luces Yo quería poner luces fuera Pero no sé Si voy a conseguir Lo Porque Tiene que ponerla Ricardo Y creo que va a ser Muy difícil Pero podemos hacer Como el vecino Un vecino de aquí al lado Que prácticamente Lo que hizo Lo que ha hecho Es el año pasado Las puso Y no las ha quitado Simplemente las habrá Desconectado No las ha encendido Pero están puestas Quedan raras Sí Porque en pleno diciembre O sea en pleno julio O en pleno marzo Ven las luces colgando Pero sin encenderlas Pero sabes Así se quita el lecho De estar todos los años Para arriba y para abajo Porque claro Ya me gustaría No me gustaría Que quedaran en la parte O sea aquí La parte de abajo Me gustaría que quedaran En la parte de arriba De la casa O sea lo que es Como en el techo Entonces obviamente Eso se puede hacer Eso a todos los años Sí Pero no lo sé Porque habrá que pedirle Las escaleras al vecino A los vecinos Porque no sé exactamente Que vecino tendría escaleras Tan altas Y subir Y luego bajar Y luego pasar las navidades Y subir Y bajar Para quitarla Entonces no sé Cómo lo vamos a hacer Este año No sé si será este año Pero yo quiero hacerlo Si no es este año Será el año que viene Para encender las luces De fuera de casa Estaría súper guay Que también para las niñas Cuando entreguemos en casa Estén todas las luces Yo creo que sí Y nada También otra cosa Que había visto ya Varias veces Pero creo que no lo voy a comprar Porque creo que lo tenemos Es una taza de navidad Para Olivia ¿La ha cerrado la caja? ¿La habrá mamá? Y una taza de navidad Pero creo que la tenemos Por eso no he comprado nada Lo acepto Las dos cosas O sea lo que os enseñé Y la bola de Marta Lo demás creo que es todo Del año pasado Cada vez que digo bola Olivia dice abuela Marta ¿Dónde van mis chicas? Mirad que bonito Le queda también a Marta El pijamito Le hemos hecho lo mismo Que a Olivia Se lo hemos cortado Porque 0,3 Le quedaba un poco Tirante Entonces Así ¿Estás guapa Marta? Olivia ¿Has visto que Marta Tiene el mismo pijama que tú? No Sí, el mismo ¿Y qué papá? ¿Y qué mamá? ¿Sí? Oreo ¿Me ves a tu pijamita? No tiene Oreo pijama Olivia No Como mamá y papá Había uno Pero si se lo comprábamos No se lo iba a poner ¿Sabes? ¿Y? Esto Mira 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 que imagen ¿Y lo quieres? ¿Y el Oreo quieres? No ¿Y el Oreo quieres jugar conmigo? No Vamos a apagar la luz A ver cómo se ve Guau Olivia 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 se está comiendo un helado Así que le da igual Guau Apagó Bonito Y ahí Hemos tenido que parar la música Porque si no sabe el copyright Pero aquí tenemos a una chica Comiéndose un helado Bueno Comiéndoselo O Manteniéndolo No Y aquí a Marta ¡Ay! Está emocionada Está viéndolo todo En primera fila ¿Cómo lo ves Ricardo? Bien Está bien Siempre Considerando Que eso son cosas que hemos comprado Cuando ¡Buf! Exacto El árbol ni me acuerdo cuando lo compramos Era uno de los primeros navidades en Belorrique Porque el sotel nunca hemos visto el árbol No, puede ser sí En Belorrique Es el primer año de Belorrique Porque también pasamos la Navidad Aquí Aquí O sea, en Inglaterra ¿Puede ser que era el COVID? No, antes quizás No sé No, en 2019 no estábamos aquí en Navidad Estábamos en España Fue en 2020 No, antes del 2020 teníamos el árbol ¿Lo dices? Sí, sí 2020 porque después del 2021 Yo creo que lo compramos Aunque no pasáramos las Navidades No sé No me acuerdo exactamente cuándo Ya hay que ponerlo de toda forma Sí, lo compramos Para tener un poco de espíritu navideño Aunque Ese es el rollo cuando nos vamos de De Navidad A España o a Italia Pero bueno Así que nada Vamos a empezar Pues eso está comprando en noviembre Bueno, prácticamente Ahora mucha gente la ha puesto Los vecinos ya la han puesto, ¿eh? Así que Tienen mucha emoción Mucho lúcido por Navidad Sí Así que ahora vamos a decorar el arbolito Con las bolas Que tenemos por ahí No sabemos ni cuántas No sabemos nada Nosotros no nos acordamos De un año para otro ¿Qué le estás poniendo a Marta? Oliva Sí Váense a la Olivia ¡Hala! ¡Uy! 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 Es que es muy grande Te tienes que poner encima de la cabeza Encima aquí Olivia de la cabeza ¡Qué bonita soy! ¡Dios mío! Y aquí estamos sacando las cosas que tenemos Para ir viendo dónde colocarlas Y mirar toda la decoración que tenemos Estas me encantan Estas me encantaban Y la bola esta Esta también es súper bonita ¡Qué bonito el árbol! ¡No! ¿Sí? Ay mira Hemos encontrado la taza Para Olivia ¿Qué quieres ahí? ¡Hala! ¿Qué? ¡Mamá! ¿Qué quieres? ¡Mamá! ¿Qué quieres en la taza? ¡Leche! ¡Leche! Ahora mamá te lava la taza Y te echa leche ¿Vale? ¿Sí? Aquí tenemos las bolas ¿Vas a ponerte una bola? Ya acaba de poner su primera bola Y esta va a ser la segunda Mira qué graciosa la ha puesto esta Esta la ha puesto ahí encima Pero esta es la otra que ella ha puesto Pues esta ya no hay quien la pare ¿Ese no te gusta? ¿Te gusta más la bola? Mira, a ver ¡Uy! La luz ¡Uy! ¡Mamá! Mamá la pone Mamá la pone ¿Dónde la ponemos? ¡Papá! ¡Hola! ¡Mamá y papá! Vamos a ponerla Aquí Aquí No sé si se capa Porque lo estoy haciendo A bola izquierda ¡Uy! No se capa Aquí Aquí No se capa de ponerla Ahora Aquí Tú entras por ahí Venga Vente Entrate por ahí Y ponte a poner bola Está quedando bonito Mirad este Que es el de Olivia 2021 Cuando Olivia nació Nuestra pequeñita Mira, lo pones aquí Lo pones ahí Encima del árbol Y dices Venga, ya está ¡Wow! Esa no Bueno, así también Como la pones tú Te vale Pero Nos falta ¿Dónde está? ¿Dónde la está? Ah, está aquí, ¿no? Sí Le falta el La cosa esta Creo que lo vamos a poner Solo rojas Porque tengo blancas Y Como metalizadas Pero no sé ¡Wow! ¡Wow! ¡Papá y mamá! ¡Papá y mamá! Tenemos que hacer otra Que ponga Que esté Olivia Bastante rato después De hecho No sé Nicolás Serán casi las 7 Y al final Dejé de grabar Prácticamente Hemos estado disfrutando De poner el árbol En familia Ahí está Bueno, sí Grabé también Que estaba Marta Hemos estado los 4 Marta se lo estaba pasando Pipa Sí, porque hay mucho movimiento Mucha gente Lo que falta Después con las luces No sé qué es lo que pasa Es que estoy Me he puesto A los 10 Ah, vale No, así ¡Papá! ¡Papá! Ok, mejor La primera Que es la que no he grabado La ha puesto bien Y digo No me lo creo Y luego ya la siguiente La ha ido como Poniendo encima del árbol Apoyadas en el árbol Obviamente se caían Todas O ya ponía una Y luego quería poner otra Entonces se caían Pero Pero sí Ha estado Ha estado bastante guay Fase la primera Navidad Lo único que es También Estábamos escuchando música Y algunas veces Quería grabar Entonces tenía que parar la música Para que no me saliera el copyright Y entonces ¡Ah! Entonces un poco Un poco rollo Pero bueno No pasa nada De momento hemos dejado Yo creo que está más o menos Relativamente Decorado Casi todo Lo que tenemos Sí, lo que tenemos Que tampoco tenemos tantas cosas Podríamos poner algo arriba De esa forma ¿Arriba dónde qué? ¿Y qué? No sé Algo que sabemos No viene a la inspiración No, habrá que comprarlo antes ¿No tenemos algo de eso ahora? No, solo tenemos luces Que hay que poner fuera Hay el arbolito pequeño Que podemos poner también Sí ¿Dónde lo quieres ver tú? ¿Está allí ese? No, no El arbolito pequeño De plástico verde ¿Cómo? Si quieres en tu oficina El escritorio es muy pequeño Pues entonces no Ya estoy justo con el escritorio Yo no me tengo que quitar yo ¿Va por el arbolito? No lo sé Entonces ya veremos Entonces, bueno Por ahora está bien Porque prácticamente Yo creo que para el árbol No vamos a comprar nada Si compramos algo Un poco de decoración general En la casa Pero Este año me alegro Un montón de haber comprado La como guirnalda No sé si se llama guirnalda Verde Que os enseñé en vídeos anteriores Guirnalda No, guirnalda Guirnalda La guirnalda Se parece a una señora alemana Que vive enfrente Ah, señora guirnalda ¿No puede vivir al lado? A mí me gustaría vivir enfrente Porque así Porque está siempre la ventana Que te está mirando ¿No? Del lado no te puede vivir bien En fin Voy a llamarla Vale Entonces os voy a enseñar Me lo guirnalda Os voy a enseñar Cómo ha quedado A ver Pero eso no está 100% terminado De hecho Tenemos que La caja La tenemos que guardar En el garaje Tenemos que pasar La aspiradora En la alfombra Principalmente Pero Olivia está durmiendo ya Marta está durmiendo ahora Que se despertarán Un ratito Para el baño Entonces no queremos Pasar la aspiradora ahora Por si se despiertan Qué necesidad Entonces las pasamos Mañana por la mañana Mañana temprano Entonces por eso Veréis un poco A lo mejor O sea La aspiradora Digo La alfombra sucia Y esas cosas Pero bueno No está terminado Esto es Está en proceso Así que bueno Por ahora Os enseño Cómo ha quedado Mirad Qué bonito Lo que más me gusta Sinceramente Es La guirnalda Esta Como se llame De alrededor Me parece súper graciosa Y ha quedado súper bien Al final He puesto solo tres Uno que teníamos Y los otros dos Que hemos comprado Otro día Lo único Que la tele Quizás quedaría mejor Si estuviera puesta En el techo O sea En la pared Madre mía Imagínate una tele En el techo En la pared Pero por ahora Eso se queda así Luego Bueno Este lo tenemos que poner En la puerta También no lo hemos puesto Pero se ha quedado ahí Como pendiente Aquí están los calcetines Que esos son Este era mío Y este era de Ricardo Pero por ahora Lo vamos a dejar Para las niñas Y a ver si encuentro Unos bonitos Que sean Que peguen con esos O Quizás el año que viene Si no Comprar cuatro Con las iniciales Para los cuatro Y nada Esta ha quedado así Me encanta Me encanta Sinceramente A mí me parece Precioso Luego El arbolito Así ha quedado Esta estrella La compramos el año pasado Así como Tono madera Y Y luego Aquí está el arbolito Que el arbolito Creo que ya lo he dicho Pero lo queremos cambiar De momento Lo dejamos así Y he puesto al final Todo rojo Con detalles así especiales Como por ejemplo Este Que es para cuando Compramos la casa En 2021 Bueno este no es especial Pero es bonito Este que es cuando Nació Olivia Por aquí está El de Marta La bolada de Marta Aquí tenemos Este que también Es muy bonito Este que también Es de los dos La La manzana De mejor Profesora Mickey O Missy Mickey Que a Olivia le encanta Tenemos otro arbolito Otro arbolito Este también Es muy gracioso 2022 y 2023 Pero 2022 No, 21 Está por allí Tendría que comprar El de 2023 De Mickey Como no podría faltar Arellito Y nada El coche inglés Y este también Y este también Me encanta Me encanta Me encanta Así que nada Yo creo que por ahora Para el árbol No compraría nada Bueno y este también De Olivia Creo que no compraría Nada para el árbol A no ser que vea Algo que de verdad Me guste Y luego Por aquí Hemos dejado El gorro De navidad Y eso también Decoración O sea Decoración Perdón Para la cabeza Para que lo vayamos Usando un poco Cuando estemos aquí Y este libro De color Para pintar Que se lo he dejado A Olivia Se lo compramos El año pasado Y mirad todo Lo que tiene Para pintar Obviamente No lo va a pintar Bien 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 Lo pintará Como una niña De dos años Pero he dicho Bueno Sabes que Se lo dejamos aquí Y que ella Poco a poco Vaya pintándolo Y le puedo poner La fecha O lo que sea Me parece muy gracioso Y ¿Qué más? Bueno Luego aquí He puesto este arbolito Ah por cierto Los libros Que los teníamos ahí todos Al final Por ahora Los hemos puesto aquí En uno De estos Espacios De este mueble Y luego He puesto Estos dos enanitos Que nos lo regalaron Mi hermano Y su novia Y los he puesto aquí Por ahora Me parecen muy graciosos Y poco más Luego tengo aquí Las letras Para poner Pero esto no es nada Navideño Para ponerlo En En las cestas Que os enseñé En el vídeo anterior Tal vez no las he puesto Pero bueno Ya tengo las Lo que son Las letras Y los nombres Preparados Para pegarlos Cuando sea Y poco más Y luego Aquí en la entrada Lo único que me he puesto Ha sido esto Que no me gusta Pero bueno Me voy a dar un poco De color Navideño Aquí estoy yo Y ¿Cómo se llama este? Este arbolito Que me parece muy gracioso Porque es de madera Y me parece que queda muy bonito Así que poco más Luego Ya si vamos Viendo por tiendas Y esas cosas Ahora que vayamos Un día O lo que sea Y encontramos algo Pues ya sabemos Más o menos Lo que comprar Pero bueno Sinceramente No muchas cosas No sé qué Pero Me tiene que gustar mucho No sé Estoy un poco indecisa Así que nada Ahora vamos a cenar Porque al final Como nos hemos estado Nos ha cenado Olivia sola Porque como hemos estado Enreando Con Con el Con la decoración Y todas esas cosas Le hemos dado a Olivia A cenar sola Vamos A cenar Con Ricardo Allí en la En la cocina Mientras que yo terminaba De poner el Arco este Y Y ya está Entonces ahora Nosotros vamos a cenar Salmoncito Y judita verde Rica rica Y Creo que poco más Sinceramente Y descansar Que no lo merecemos Buen día Princesa Buen día Siempre con una sonrisa Tú No lo cogemos Cogemos Y empieza a salir Siempre Da igual la hora Mira que bonito Le da Machi machi Bueno Toca bañito Time Ahora tenemos Prácticamente Todo Preparado Por aquí Bañerita Para cambiar Pañal Las toallas Y ahora La ponemos aquí En la sala De operaciones Ahora se está tirando En la sala De operaciones Y empezamos Pero mira Que bien le queda Se vaya Ese pijamita Que veis Su papá Y su mamá Y su hermanita Mientras que Ricardo Empieza con el bañito Y eso Os cuento Al final He caído No a ver No he caído He comprado En H&M Que estaba al 20% He cogido Dos Fundas de cojines Porque yo quería Coger fundas de cojines Rojas Por navidad Pero el problema Es que como tenemos En el sillón Naranja Pues no me gusta Entonces al final He cogido una Me parece que era Como color beige Blanco Creo Con algunas letras En negro o gris Y luego otro Como gris oscuro Con letritas Claras Blancas Creo Como casitas De navidad No me acuerdo Porque he visto varios Y he cogido Esos dos Y ¿Qué más? Y poco más Ah no Y he cogido Pero son los navideños Dos No Cuatro Cuatro tazas De café Café Espreso Porque a Ricardo Le gusta beber el café Así en plan Shot Como un chupito A mí no Pero A Ricardo sí Y A Olivia también Entonces muchas veces Esas tacitas Las usa Olivia Que le gusta mucho Y ella dice Y entonces he dicho Mira sabes que compramos cuatro Que encima estaba al 20% Y listo Y ahora me está encantando Mucho Como que la rutina Que tenemos No rutina Pero como la El este Que hemos cogido ahora Cada vez que salimos Por Ritmo No ritmo tampoco Es como O sea Como la merienda La hora de la merienda Prácticamente En vez de ir a merendar Como tal Vamos a tomarnos un café Supuestamente Ricardo si tengo un café Yo casi un té siempre Porque creo que os lo he contado En la media anterior Que el chocolate caliente Aquí es prácticamente Polvo Y luego le echa Agua caliente Entonces No es chocolate No Eso no es chocolate caliente Como un buen chocolate caliente Espeso Rico Que supongo Que probaremos pronto Pero bueno Ya veremos De todas formas Eso Algunas veces Me los hago aquí Pero no igual No es tan rico Como una churrería Rico Entonces Eso Tomaré yo siempre té Pero me gusta Porque pedimos Un vasito de leche Y Olivia le encanta Y decimos Olivia Vamos a tomarnos un café Y Olivia dice Fe Fe O ahora está empezando A decir leche Bueno De su forma Así parece casi Una sevillana Xe 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 Una sevillana Entonces me gusta mucho eso Que vamos como a merendar A merendar Sin merendar Porque al final Solo topa el café Pero a ella le gusta También tener su vasito Como que se siente Se siente en el En parte Del Del contexto Del contexto Sí Porque obviamente La familia es Se siente parte de ello Así que Eso Me gusta mucho Y nada Voy a dejar Porque yo creo que vamos a sacar ya Martita ¿No? Sí, sí Acabo de ponerla Pero cuando quiera Ok, vamos a sacar ya Martita Que ya está bañadita Y está preciosa Preciosa Siempre con una sonrisa Esta niña es Siempre con una sonrisa La levantes O no la levantes O vayas a buscarla Después de un rato Que ya está despierta Con una sonrisa Así que nada Voy a dejar ya aquí el vídeo Como siempre Espero que no me haya gustado Mucho el vídeo Que no os olvidéis De suscribiros al canal Y que nos vemos En el siguiente Adiós Adiós ¡Gracias!